Siempre me pongo muy contento cuando traemos a este programa personalidades que han hecho parte de la historia de la televisión colombiana, que han sido referentes y que siguen reinventándose, que es lo más importante, Mónica, que no se han quedado por ahí, sino que sencillamente siguen trabajando, obviamente en aras de la comunicación y de la responsabilidad social. Una mujer muy de esta casa, una mujer que la veíamos regularmente porque no solamente por su presencia, su voz, sino su talento periodístico, nos hacía siempre mantener muy atentos cuando estaba en las noticias. Hoy está con nosotros Jimena Olese, que le damos un aplauso grande. ¿Qué es lo que hay? Bienvenida Jimena, un gusto. Ustedes sí se conocían ya. Pero claro, por favor, además que esta casa para ella no es extraña, porque Jimena estuvo casi que nueve años que estuviste acá. Esta es mi casa. Esta es tu casa, tienes toda la... Mire, ahí estoy recordada, mira, así era Jimenita, Mónica, hace algunos añitos. Hace algunos, ¿verdad? Pero es que está igualita. No, pero es que está igualita, yo le dije. Igual debe ser radiante. Mira, ¿eso es qué año, Jimena? Eso, bueno, yo estuve en NTC hasta el 2002, ¿no? Ajá. Eso no sé exactamente, yo comencé en el 93. En Colombia. En Colombia, yo llegué a Colombia en el 93. Llegaste del... Porque ella nació en Ecuador. Nací en Brasil. ¿No, Brasil? ¿No, Brasil? O sea, fecha, ¿en Brasil lo asiste en qué parte? ¿Qué es ciudadano? En Río de Janeiro, lo que pasa es que mi padre estaba en misión diplomática, entonces, pero pues tengo nacionalidad ecuatoriana y colombiana. O sea, ¿tienes triple nacionalidad o no alcanzas a tenerla en Brasil? No, tengo dos, tengo dos, ecuatoriana y colombiana. Ecuatoriana y colombiana. Jimena, llegas a Colombia en el 93. Sí. ¿Y en dónde comienzas? ¿En qué medio de comunicación? En NTC aquí, en esta casa. Noticias en NTC fue lo primero que tú hiciste. Yo ya venía haciendo noticieros en Ecuador y ya venía también trabajando en televisión española. ¿Quién te trae a Colombia? Daniel Coronel. Daniel. Sí. ¿Y dónde te ve? ¿En Ecuador? No, ¿sabes qué? Esa es una historia un poco graciosa porque yo tenía un director de noticias en Ecuador que había trabajado con Manuel Teodoro en Univisión. Ajá. Y yo ya estaba de novia con colombiano. Ajá. Entonces, pues, me dice, mira, yo creo que vas a acabar en Colombia. ¿Por qué no intentas trabajar en la televisión allá? Sería, pues, una bobada que no sigas haciéndolo, en fin. Y él me preparó un reel y lo traje. Y hablé con Manuel, se los llevé a Manuel. Manuel me presentó a la gente de NTC, a Darío Montenegro, a Daniel Coronel, Oscar Ritore, Álvaro García, a Félix, claro. Y, pues, ahí hice un casti, me acuerdo que un sábado. Y fuimos a almorzar un domingo y el domingo en la noche estaba contratada y me tocó llegar al Ecuador a cambiar. Estaba completamente en mi vida. Total. Y después me casé con el señor colombiano. Con el colombiano y te quedaste en estas tierras. Me quedé en esta tierra, me divorcié y me quedé en estas tierras. Hubo un programa, aparte de tú presentar noticias, que me parecía campeón, que era Siendo el Rastro. Que era un programa... Durísimo. ¡Duro! De historias reales, historias que de verdad espeluznaban, creo yo, pero tenía un rating inmensamente grande. Es verdad. Tanto que estuvo al aire 11 años, ¿no? Entre Canal 1, después estuvo en RCN y después en Caracol. Ese sería como de los programas Los Pioneros, de reportaje y de crónicas. Sí, realmente sí, fue el primero. Yo creo que es un referente, sí, claro. Después salió el de Félix, que Félix tenía un programa parecido. Y pues de ahí ya... Feliz Noche. No, no me acuerdo cómo se llamaba. No, no me acuerdo. Y después de ese, pues nacieron varios con ese formato. Jimena, ¿tienes algún referente de pronto de alguno de esos casos tediosos, dolorosos, que nunca hayas podido olvidar después de tanto tiempo? Muchísimos. La verdad que cuando comenzó el programa, que además era un proyecto de Jorge Alitriana. ¿Ah, sí? Sí, con Telecine. Al comienzo yo, por supuesto, estudiaba el libreto y me leía absolutamente toda la historia, pero quedaba tan impactada que aprendí que lo mejor era no involucrarme con la historia, sino simplemente estudiar los parlamentos que a mí me correspondían. Porque de lo contrario, pues yo sufría mucho con el tema. Entonces, eran muchísimas historias impactantes que tendríamos que tener mucho tiempo para contarles. Claro. Jimena, actualmente eres conductora de un espacio radial de la Radio Colombiana. De Señal Radio Colombia, la Radio Nacional. Exactamente, gracias por el eslogan puntual. Y estás regularmente de martes a viernes en las horas de la tarde, pero estás haciendo una excelente labor, porque estás acercando un poco al Estado con temas de compromiso relacionado con responsabilidad social, con temas legales y demás. ¿De qué se trata tu programa? A ver, es un programa de servicio verdaderamente para el colombiano de todos los estratos en todas partes del país, porque pues digamos a través de 50 frecuencias a todo el país. Y tratamos temas cotidianos, temas que muchas veces la gente no sabe a quién preguntar, no sabe a quién recurrir. Y es un poco una guía para saber qué hacer en determinados casos y mostrar que hay entidades del Estado que sí funcionan. Desafortunadamente, las entidades del Estado tienen una imagen de ineficiencia. Gratis o no gratis esa imagen, pero de verdad hay entidades que sí funcionan y que definitivamente los colombianos tienen que apoyarse en esas entidades para poder concretar sus aspiraciones en cuanto a educación, a seguridad, a economía, a bienestar, a trabajo, a medio ambiente. En fin, esos son los temas que tocamos diariamente. Son temas diarios, reciben llamadas. Es decir, digamos yo tengo un problema por ejemplo de salud o de falta de pronto de educación o un problema familiar. ¿Te puedo llamar a ti y tú vas a hacer contacto? No, eso es a través de redes sociales. Las llamadas no, digamos que no es un programa en el que se aceptan llamadas telefónicas. Pero lo que hacemos es justamente tocar temas coyunturales. Hoy, por ejemplo, en la tarde vamos a hablar de la baja del precio de la gasolina. El ministro de Hacienda lo anunció de 300 pesos. O sea, ¿en qué incide eso, digamos, en mi vida cotidiana como ciudadano del común y corriente? Eso es importante. ¿En qué me ayuda? ¿Me sirve o no me sirve? O a veces despejar dudas, porque a veces la gente dice, pero ¿por qué 300 y no 1.000? Exacto, ¿por qué? Porque explíquenos por qué razón sí y por qué razón no. Exactamente. Es la calidad. Hay otro tema que vamos a tratar hoy, justamente la calidad de la educación en el Amazonas. La oferta educativa y su calidad. Entonces son temas que son importantes y que es necesario saberlos, porque pues, ¿qué está pasando en el país? Recuérdame la frecuencia en Bogotá, por favor. 95.9 FM. 95.9 en Bogotá, en la frecuencia modulada. Y se enlaza en 40... 50 frecuencias en todo el país. O sea, la sintonía es absoluta. Sí, sí. Obviamente. ¿Manejan también de pronto invitados para tratar todos esos temas coyunturales? Claro, por supuesto. Tenemos invitados tanto del sector público como del sector privado y expertos en cada uno de los temas. ¿Sabes que estoy un poquito tristongo? ¿Por qué? Porque es que Jimena estaba haciendo un programa muy bonito en Señal Colombia, que se llama así, y tú me corriges, se llama... Señal Institucional. Señal Institucional. Colombivas. Un programa dedicado 100% al mundo de la ecología, al medio ambiente, a la preservación de nuestra naturaleza y su entorno. Pero el programa terminó temporada... ¿Qué pasa? Después de tres años, sí. Pues, esas son decisiones políticas que se toman, pues, pensando y me imagino en qué es lo mejor para la gestión de cada una del jefe. El programa terminó en diciembre. Hemos estado postulados al India Catalina en dos ocasiones. Un programa considerado como de los mejores en la televisión pública, con una calidad en imagen maravillosa. Y sobre todo, con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de cuidar esta maravilla que tenemos en el país. Pues, mire, yo con el debido respeto, le dijo al doctor Gabriel Vallejo, que es amigo mío, el ministro, obviamente, del medio ambiente, que vale la pena analizar sobre todo estos proyectos que tanto sirven al país, y sobre todo en medios de comunicación social y con la seriedad y sobriedad, obviamente, de Jimena y esta realización. Uno nunca sabe, ¿no? Porque a veces llegan de pronto por la brecha. ¿Son propuestas? No, de pronto aquí no, aquí sí, no. Pues, obviamente, hay que decirle al doctor Vallejo que siempre ha sido de una mente muy dada esto de los medios de comunicación. Pero, bueno, son ciclos que se terminan definitivamente y vendrán cosas nuevas. Mira, el equipo con el que trabajo es un equipo de primera. Algunos han sido ya de esta casa. ¿Ah, sí? ¿Quiénes se acompañan? Adriana Villamarín, por ejemplo. Maravillosa. Adri, la Gilla. La Gilla es un genio. Sí. No hay nada que hacer, ¿no? Y, pues, un equipo muy comprometido y que sabe realmente lo que está haciendo. Entonces, yo creo que todo eso ayuda mucho. Y, sobre todo, el hecho de querer aportar. ¿Qué es lo importante? Mira, lo que hablábamos hace un momento de la televisión, esta cajita mágica, si no se convierte en algo más, si no se apoya en las nuevas tecnologías, tiende a desaparecer. Es verdad. A nivel mundial, el asunto es ser convergentes. Todo lo que se produzca, que no sea solamente para la televisión, sino para las plataformas. Así es. Hay que apoyarse en las nuevas tecnologías, porque definitivamente los jóvenes ya no ven televisión. No, 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 están aquí. Exacto. No ven por streaming. Exactamente. Y muchas veces no quieren ver un programa completo, sino ese segmento que les interesa. Sí, 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 exactamente. Bueno, a propósito de televisión, Mónica, en la época en que Jimena estaba en este noticiero, en NTC, compartía con dos personas importantes, con Félix de Bedud, que era su copresentador, que entre otras Félix estaba ahora, su adorado Félix, que está allá, de pronto nos está viendo en Miami, está a las horas de las tardes, de pronto compitiendo un poquito en la radio. Sí, señor. Y estaba, obviamente... Muy negro. ¿Cuál negro? El negro Perea. Es el negro Perea que siempre, con esa pinta galán. Oh, maravilloso. Pues, Edgar está en este evento en comunicación con nosotros porque él se enteró de que tú ibas a estar en el programa y quiere salvarte. Maestro Perea, don Edgar, bienvenido a las mañanas con uno. Mira quién le tengo aquí al lado para que la salud y obviamente compartamos con usted, Edgar. Bienvenido a las mañanas con uno. ¿Edgar? Está escuchando el retorno en este momento. ¿Qué tal, amigos? Un saludo cordialísimo, un abrazo hermoso, con besote y todo para mi eterna compañera Jimena Aulencia. Qué bueno verte Jimena. Estás igualista de hace 12 años que hacían Mujeres de C. Ay, divino. Y yo puedo olvidar esos programas con tu voz, con tu categoría. Tú eres siempre, tú eres culpable, tú eres culpable de que a mí me eligieron el mejor vestido de Colombia porque las pintas que yo me ponía, tú y las tazas me las premiaban. Sí, claro, por supuesto. Mi negro querido, hace poco nos encontramos justamente en la celebración de los 75 años de la Radio Nacional y fue un gusto inmenso darte el abrazo que te di. Pues mira, esos dos compañeros que yo tuve, maravillosos, Félix, bastante tímido, era tímido en esa época. Imagínate, al lado de este volcán. Con esta bomba. Con esta bomba atómica que es el negro pelea. Pero pues yo creo que hicimos un equipo buenísimo, yo creo que fuimos un equipo vencedor, triunfador. Con esa genialidad de Daniel Coronel, que no hay nada que hacer, eso es indiscutible, pues siempre ha sabido cómo hacer las cosas. Así es que yo creo que... Edgar, ¿alguna anécdota que tú te acuerdes en los momentos que viviste casi nueve años con Jimena en el noticiero? Algo en particular, algún secreto, porque siempre Jimena está muy bien puesta, ¿no? La veía en la televisión siempre muy bien puesta. ¿Alguno de esos momentos interesantes, te acuerdas con ella detrás de cámaras? Bueno, yo he tenido problemas graves con Jimena, porque cuando yo estaba en la calle, en algún centro comercial, los señores se me acercaban, oye, damele un saludo a Jimena, qué bellísima Jimena. Salúdamela muy especialmente, diré que yo la quiero mucho, Dios. Y yo que hacía combate, quería esta persona mandándole besito a Jimena. Esguita, retomando el tema del vestuario, que Jimena era la que asesoraba un poco antes de salir de cada noticiero, ¿como qué te decía? La verdad que era... ¿Qué nos está escuchando por el televisor, Esguita? Ah, no, yo llegaba con mi pinta, y Jimena me decía, esta está mejor que la del programa pasado. Y le pedía siempre más color, ¿no? Más colorido. Ah, más color. No te la cambies nunca, porque estás botando la bola con esa vestimenta. ¿Y recuerdas de pronto algún momento donde Jimena te dijera, uy, no, no salga así que eso le queda fatal? No, nunca. Jamás. Al contrario. Ella me arreglaba la camisa, me arreglaba el saco, si estaba torcido el cuello me lo enderezaba. No, 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 me mimaba una barbaridad. Tan consentido. Definitivamente, yo quiero que Edgar recuerde algo que decía el otro día, de esa época, que yo adoraba a mi marido, quería a Félix, pero que amaba a Edgar Pérez. ¡Ay! ¿Se oyó a lo Edgarito? ¿Qué dice? ¿Se oyó a lo Edgarito? Adoraba a mi marido, quería a Félix, pero que amaba a Edgar Pérez. ¿Se oyó a lo Edgarito? Sí, sí, no, y me lo decía, me lo decía. Un día me dijo, tú sabes que yo tengo tres amores. Mi marido, Félix de Bedú y tú. Y todavía sigue siendo así. Pero por supuesto. Muchas gracias por haber hecho contacto con nosotros, entendemos obviamente tus ocupaciones, un poquito ahí el retardo de audio, pero es absolutamente claro en estas épocas también de telecomunicaciones. Muchas gracias por haber compartido este momento con Jimena Uleste que nos ha acompañado. Jimena, me alegra enormemente, además para nosotros y para mí personalmente es un orgullo tenerte en este programa, saber lo bien que estás, saber que has superado algunos inconvenientes que todo el mundo, todo en Colombia se enteraron acerca de un poco de dolencias, pero aquí la ven ustedes, siempre hermosa, muy bien puesta, inteligente, proactiva, etcétera. Hay una cosa que es importantísima y es que uno tiene que tener una actitud que ni el cáncer pueda contigo, ¿no? Es verdad. Eso sí es definitivo y pues eso está completamente superado. Y eso viene desde acá, ¿no? Sí, es una cuestión de actitud mental. Totalmente. Jimena, muchas gracias. Gracias a ustedes. Se te quiere y se te aprecia. Siempre un aplauso grande para Jimena Uleste que nos ha acompañado en el día de hoy. Gracias.